bienvenidos a su programa tradición social están viendo un rebaño de ovejas mixtas con un padrote c1 lo cual arroja aproximadamente crías de un 60% ninguna tiene más de un mes y miren la calidad de los ejemplares qué belleza de ovejo tenemos ahí bueno tiene mezcla de santa inés y este aquella está recién parida el día de hoy aquí se puede apreciar ella es la jefe la manada porque tiene su campana y la intención es aquí aquella tuvo trillizos aquella tuvo doble cada que cada manada con su mamá y la intención es fortalecer la producción agrícola y pecuaria como eje fundamental del progreso para el desarrollo de venezuela los dejo con las imágenes ahí se aprecia la armonía y la equidad que da a apostar a la agricultura y de manera alterna a los caprinos y al ovinos las cabras están en otro lado y las ovejas están aquí